Estimados invitados y delegados, todos los participantes en este ferro están comprometidos a promover la paz y la prosperidad en el mundo a través de reunir a los parlamentarios de la región Asia-Pacífico. Esperamos que a través de las resoluciones combinadas de este foro vamos a ser parte importante del proceso de lograr un mundo mejor para todos. Australia ha presentado una resolución sobre cooperación abierta, la primera libre comercio y desarrollo que recalca la importancia de la participación en comercio internacional para asegurar el crecimiento sostenible y prosperidad en los países participantes. Australia y su resolución, la resolución es muy parecida a resoluciones presentadas por Chile, Japón, México, Nueva Zelanda y Rusia. En todos los casos reconocen a resoluciones del foro del año pasado que se llevó a cabo en México y las recientes reuniones en noviembre de 2014 por parte de los líderes de APEC en Beijing, bien descrito por el colega de China. Y también en la conferencia del grupo de 2020 en Brisbane, en Australia, en mi tierra. Yo pensé, yo vi también la resolución presentada por Ecuador. Veo que el aumento de 10% en el volumen del comercio va a aumentar el ingreso per cápita con 5%. El comercio puede mejorar el empleo, ingresos y también ingresos estatales, dando acceso a mayores mercados, mayor ingresos para la fuerza laboral, mayor competitividad e innovación, mejorar ahorros, flujos de capital, mayor disciplina y transparencia por parte de los gobiernos y también una reducción en actividades rentistas. Como indicados anteriormente, la recuperación global es lenta, irregular y no dando el empleo necesitado. Es indispensable que hagamos todo lo posible para mejorar la recuperación a través de mejores acuerdos comerciales. A través de varias iniciativas como parte de la Agenda de Desarrollo después de 2015, Australia está buscando construir sobre los objetivos del milenio con un enfoque mucho más fuerte sobre la economía y sobre el crecimiento, incluyendo el comercio, además de empoderamiento e igualdad de las mujeres y también la inclusión pacífica de las sociedades. El compromiso de Australia sobre el comercio libre ha sido promovido este año con la conclusión exitosa con acuerdos de alianza económica con Corea, Japón y China y también con avance sobre la alianza de los países miembros de este foro. Delegados, quisiera hablar de Australia y su trabajo en el comercio. Hemos trabajado en el grupo de trabajo con otras resoluciones sobre el comercio para proponer al foro una moción consolidada que incorpora todos los aspectos positivos de las resoluciones y que busca promover la paz y la prosperidad en la región Asia-Pacífico. Señora Presidenta, quisiera terminar agradeciendo y felicitando al Ecuador y su pueblo por su acogida, por nuestra acogida en este hermoso país. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias. Tiene la palabra Rusia, Igor Moros.